Es un honor para nosotros estar aquí, lo sabes. Yo he venido aquí siempre porque es un sitio donde se está a gusto. Este es un programa estupendo. Tu programa es uno de los mejores, no en España, en Europa. ¿A qué programa se estarán refiriendo? Pues acuérdate, a Toni Rubira y tú. Pasa la mejor noche en su compañía. De lunes a jueves, Solon7.